Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 23 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el evolucional para esta mañana que lleva por título Somos hijos de Dios. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El 28 de mayo de 1972, el duque Windsor, Eduardo VIII, murió en París. Ese día, un popular programa de televisión preparó un documental sobre los principales acontecimientos de la vida de dicho personaje. A lo largo del programa, los televidentes vieron al duque responder tipo de preguntas relacionadas con su educación, su breve reinado y su abdicación, evocando momentos claves de su infancia como príncipe de Gales Eduardo VIII, declaró Mi padre, el rey Jorge V, era inflexible en asuntos de disciplina. Cuando yo me portaba mal, él solía decirme Mi querido hijo, siempre debes recordar quién eres. ¿Y nosotros, estamos recordando quiénes somos realmente? Romanos 8, 16 y 17 afirma El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Y para que nadie dude de esta verdad, el mismo Espíritu Santo testifica de nuestro nuevo estatus. Nuestra condición de hijos del Padre Celestial nos hace herederos de Dios y coherederos de Cristo. Todo lo que pertenece a Dios es nuestro. Pero si tú has estado viviendo de espaldas a esa realidad, te convendría entender que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 7 ¿Ves de la relevancia de estas palabras? No somos esclavos, somos hijos, somos herederos, según la promesa. Gálatas 3, 29 ¿Qué nos motiva a ser fieles a Dios? Su segunda venida, el castigo eterno, recibir la recompensa. Saber que somos hijos del Rey Celestial, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos, ha de ser nuestra mayor motivación para ser fieles a Dios y asumir un compromiso de vida con los ideales del Reino de los Cielos. Ya es tiempo de que comprendamos que la incredulidad no es más que fracaso, pero que la misericordia de Dios llega hasta las mayores profundidades, que la fe eleve el alma arrepentida hasta compartir la condición de hijos de Dios. La educación, capítulo 16, página 135 Cuando negamos nuestra condición de hijos y nos comportamos como esclavos, nuestro Padre Celestial se nos acerca y susurra a nuestros oídos. Mi querido hijo, siempre debes recordar quién eres. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Canaan Seventh-day Adventist Church and DR